Son las 10 con 9, es tiempo del centro de la República Mexicana, ya estamos de regreso. Mi Twitter personal es arroba Javier Poza, nuestra multilínea 51 66 34 04, ahí estamos abriendo la conversación. Y en Instagram, ahí estoy compartiendo algunas imágenes para ustedes, arroba Javier Poza, esa es también la manera en cómo me pueden localizar ahí en Instagram, en esta red social. Bueno, ya le comentaba yo al inicio del programa que ayer tuve la fortuna, el privilegio de conversar, de abrir la conversación con la premio Nobel Rigoberta Menchú, con motivo ella está aquí en la Ciudad de México, estuvo el día de ayer aquí en la Ciudad de México, porque forma parte de esta campaña llamada Vámonos Respetando, en donde participan otras personalidades públicas como Patti Cantú, como Paula Rojas, Hash, Andrea Legarreta, María León, entre otras personalidades, Marta Figueroa, otras varias mujeres ahí, que también son públicas y que forman parte de esta importante campaña. Hubo una conferencia de prensa al respecto, pero después Rigoberta Menchú tuvo la gentileza de conversar con nosotros para este espacio y hablamos de muchas cosas. Le presento la primera parte de esta entrevista con Rigoberta Menchú. Bueno, pues, ¿qué privilegio tengo el día de hoy? Un regalo de vida, sin duda alguna, tener la fortuna, la posibilidad de conversar con Rigoberta Menchú, con la doctora Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992. Doctora, qué placer saludarla, de verdad, qué privilegio. Javier, qué honor saludarle también y verlo tan alegre y tan puesto a una entrevista no indiscreta. Ya le decía yo que todas las entrevistas son indiscretas, de antemano todas las entrevistas son indiscretas. Oiga, hablando de esta alegría que usted ve en mí, ¿usted es consciente de toda la alegría que le ha provocado a muchas personas, Rigoberta? Sí, la verdad que es una gran bendición. Ese cariño, esos abrazos, ese halago tan fuerte es lo que más valoro en este mundo. Yo creo que es una fortuna, es una bendición. Realmente no hay palabra para retribuirle a la vida todo eso. Más que los doctorados honoris causa. Totalmente, porque yo creo que las personas tienen que ser en primer lugar personas, tienen que ser gentes y la gente tiene sentimientos, tiene dolor, también tiene alegría. También las personas tienen pensamiento propio y ese pensamiento propio significa ser diferente. Yo valoro mucho los doctorados, por supuesto, y valoro la academia, porque de hecho soy parte de la UNAM. Me da mucha alegría decir que soy investigadora extraordinaria en la UNAM. Tenemos una cátedra extraordinaria en la UNAM. Y todas las universidades con las que yo interactúo todos los años. Pero es mucho importante caminar con la gente, ir a un mercado, reconocer su arte contemporáneo, dar una sonrisa. A veces soportar una mala cara, pero una mala cara sin saber qué trae la gente en su interior. Hablando de las diferencias, doctora, dice alguien por ahí que nadie es el mismo de ayer, quien diga que sí miente. Pero yo le quisiera preguntar, ¿qué hay de aquella Rigoberta Menchú de hace muchos años, que vivía en su comunidad y que tenía esa intención de cambiar las cosas, no nada más para su comunidad, pero para el mundo entero? ¿Qué hay de esa Rigoberta Menchú hoy por hoy? Bueno, afortunadamente todo el fin de semana pasada estuve en Chimel, en la Chimel, en mi Chimel. Porque y donde veo el bosque nuboso que está intacto, que donde tengo la esperanza de ir a ver el quetzal, a ver si viene a comer. Pero también de ver la gente que vive en unas condiciones increíbles, porque casi que no ha cambiado el tiempo en Chimel. Es igual, oír los ríos, caminar con la gente. Yo creo que es esa parte. Yo siembro maíz, fui a comer elote en Chimel. Pero también saber que no es solo Chimel, sino es la humanidad. Es más allá de eso. Yo doy gracias a Dios que he estado en muchos continentes, en muchos lugares. Y eso me ha hecho persona quizá con un poquito más de identificación con lo que pasa en el mundo. Pero allá en Chimel no llega internet, no llega igual que lo que pasa en otros lugares de comunidades indígenas. Porque usted ve que pasan los cables de la electricidad a unos metros y la gente no tiene luz. No tiene luz eléctrica, no tiene televisión, no tiene internet. O sea, es impresionante. Doctora, hablando de esta campaña de la cual es usted parte, vámonos respetando. Yo le preguntaría, ¿hay que estar a favor de la paz o en contra de la violencia? Yo pienso que tendemos a decir contra y a veces contra ya es una perspectiva de negatividad. Así es. Yo pienso que lo más importante es el respeto, vámonos respetando. Me gusta mucho el nombre de la campaña porque no inculca a nada más que vámonos respetando. Y el respeto es un código que atraviesa todo tipo de ámbitos. El ámbito humano, que somos hombres y mujeres, generaciones tras generaciones, pero también los otros ámbitos. La naturaleza, la vida mismo del planeta, nuestra propia respiración. O sea, vámonos respetando. Es como una invitación a los demás, pero también a uno mismo. Y a conocerse también porque para respetarse hay que conocerse, ¿no, doctora? Vámonos conociendo primero y luego a lo mejor el respeto viene por automático. Muchas faltas de respeto vienen de la ignorancia. Totalmente. La ignorancia, la intolerancia son vicios que aprendemos después de que nacemos. Porque cuando nacemos nada de eso traíamos. Los humanos somos prodigiosos, somos extraordinarios, somos inmensos. Nuestro cerebro es extraordinariamente grande que nos puede dar para todo. Una calidad de vida, una calidad espiritual, una calidad material y una calidad social. Yo creo que hemos perdido la calidad social, hemos perdido lo que buscamos. Yo siempre digo, ¿qué más quiero? ¿Qué más busco? No busco nada más que ser feliz en este momento. O sea, con pocas cosas los humanos podemos ser felices. Pero hemos perdido esas dimensiones por fantasías, por otras formas de quizá iniciamos nuestros sueños. ¿La paz sigue siendo un desafío, doctora? La paz es educación, la paz es cultura, la paz es mística a todo lo que yo no puedo comprender. O sea, yo siempre veo las religiones, pues ya son instituciones, perdieron la espiritualidad. Así es. Entonces, lo que decía que hay de aquella, Rigoberta, de antes, yo creo que nosotros no podemos pretender ni borrar el pasado ni tratar de ver qué es el futuro. Yo lo más importante es cumplir con tu deber hoy y hacerlo con toda la pasión necesaria. Podría seguir conversando en este sentido con usted, pero ya está tocando puntos que quiero tocar porque traje un libro. No sé si usted, seguramente, como premio lo debe de conocer, a usted ha oído hablar de este novelista que es Marcel Proust, francés. Probablemente lo haya escuchado hablar o probablemente oyó de este libro, En busca del tiempo perdido, que es una joya del libro, que si no ha leído yo se lo recomiendo muchísimo. Es de este autor, y este autor tiene un libro muy famoso que cayó en mis manos hace poco. No es un libro, en realidad es un ejercicio, es un juego. Y yo quisiera jugar con usted este juego, si usted me lo permite. Doctora, es muy sencillo. No al estilo francés, porque... No, es el cuestionario de Proust. Es el cuestionario de Proust, le digo a Rigoberta Menchú, y no lo íbamos a jugar a la francesa como ella pensaba. Tuvo la gentileza, la doctora Rigoberta Menchú, de jugar conmigo el cuestionario de Proust. Si usted no lo conoce, ahorita le platico de qué se trata este cuestionario muy famoso de Proust. Proust, regresando de la pausa comercial, le presento también qué fue lo que contestó Rigoberta Menchú ante este cuestionario de Proust, que pues prácticamente era el Facebook de aquel entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX. Así es que regreso con eso y más, no se vaya. David Cepeda va a estar aquí en el estudio también. Ya estamos de regreso, son las 10.24, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos presentándole esta conversación que tuve ayer con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, acerca de esta campaña en la cual participa, es una campaña a favor de la paz, Vámonos Respetando se llama, y bueno, conversamos al respecto y también tuve la oportunidad de jugar con ella, se prestó a jugar conmigo, de verdad, fue un regalo increíble, este juego del cuestionario de Proust, que seguramente muchos de ustedes conocen, probablemente otros no. Bueno, el cuestionario de Proust es un regalo que a mí me hizo Andrés Roemer, a quien le agradezco profundamente este regalo de este libro. Y pues bueno, este cuestionario de Proust en realidad surgió de este álbum de confesiones que solía responderse como parte de un famoso juego del salón inglés en aquella época, estamos hablando del siglo XIX, y que este importante autor, Marcel Proust, este novelista francés, autor de En busca del tiempo perdido, este libro que si no lo han leído, o se los recomiendo muchísimo, tuvo a bien responder a los 13 años de edad. De ahí, pues respondió otro, con preguntas un poco más personales, son preguntas que invitan lógicamente a la reflexión, hay que recordar que en aquel entonces, a finales del siglo XIX, pues no había Facebook, no había Internet, no había absolutamente nada, y era una manera de entretenerse y de conocer más a las personas, este cuestionario, este juego. Y pues bueno, después publicó sus respuestas Proust en un artículo llamado Confidencias de Salón, y se volvió famoso estas preguntas, y ahora se le conoce como el cuestionario de Proust. Rigoberta Menchú accedió a jugarlo conmigo y esto fue lo que respondió. No siempre se tiene la oportunidad de conversar con un premio Nobel, y me encantaría que usted me pudiera responder estas preguntas. ¿Jugamos? Es muy sencillo. ¿Le parece? Yo tengo tres respuestas, no sé, sí sé y no quiero hablar. Con esas van a ser suficientes, doctora. ¿Le parece? La primera pregunta del cuestionario de Proust es la siguiente, su virtud favorita. Pasión, pasión. ¿Cuálidad favorita de un hombre? Humilde, sencillo, inteligente. ¿Cuálidad favorita en una mujer? La sonrisa. ¿Ocupación favorita? Multidisciplinaria. ¿Su principal característica? La principal característica de usted, Rigoberta Menchú. Hablo un montón. ¿Su idea de la felicidad? Sentirse bien, sentirse pleno. ¿Su idea de miseria? Espiritual, social y material. ¿Su color y flor favoritos? Soy color amarillo. ¿Su flor? Mi flor, orquídeas. Si no fuera usted, ¿quién sería? Sería yo. ¿De nueva cuenta? Sí, porque yo no podría cambiar quién soy. ¿Dónde le gustaría vivir, Rigoberta Menchú? Me gustaría vivir en Guatemala. Siempre, como siempre lo he sido. ¿Su autor de prosa favorito? ¿De prosa favorito? ¿Su autor favorito? Mi autor favorito. Uy, uy, uy. Si no lo tiene, no pasa nada. Eduardo Galeano. ¿Con ese? ¿Su poeta favorito? Todas las poesías que me llegan a mis manos, las convierto en cuentos. ¿Sus pintores y compositores favoritos? Pintores hay muchísimo. Mire, empezaría por Guayasamín. ¿Su héroe favorito en la vida real? Mi madre, mi padre, mis hermanos. ¿Sus héroes favoritos de ficción? De ficción. ¿O heroína favorita de ficción? Mis abuelas. Pero esas no son de ficción, esas son reales. Bueno, pero... No sé. Pero como no las conocí, son siete generaciones. Tengo que imaginar cómo son. Ya me la mató, se la compro. ¿Su comida y bebida favorita? Mi bebida favorita, limonada con agua mineral. Sin azúcar. Qué joya. ¿Sus nombres favoritos, Rigoberta? Mis nombres favoritos. Es que los nombres lo pone papá y mamá. ¿Pero no tiene un nombre favorito? No, porque a mi hijo le busqué tanto su nombre y es lo que le puse. ¿Cómo se llama? Mash. Mash, ¿significa? Mash Nawalha se llama. Significa espíritu del agua. Qué bonito, qué joya. Bueno, ¿algún personaje de la historia que más le desagrade? Es una pregunta capciosa. No, no, no. ¿Algún personaje de la historia que más le desagrade? Me desagradan los racistas. De Donald Trump, entonces mejor ni hablamos, ¿no? Sí. Sí, claro. Bueno, ¿cuál es su presente estado de ánimo, Rigoberta? ¿Cómo se encuentra? Emocionada. Emocionada. Ese me gusta. Ajá. Ok. ¿A qué defecto es más tolerante? La intolerancia. ¿Cuál es su dicho o frase favorita? Espéreme. Hay que hablar con cuidado. ¿Cómo le gustaría morir? De anciana edad, así tranquila y no sufrir tanto. ¿Su concepto del tiempo? Como maya, ¿cuál es su concepto del tiempo? El tiempo es infinito. El tiempo es largo y es corto. Entonces, para mí, el tiempo es saber ocupar corto plazo y largo plazo. Hasta ahí termina el cuestionario de Proust. Las que siguen son... Ay, pero la verdad que yo, usted, yo no he leído el libro en primer lugar. Es que no es un libro, es un cuestionario. ¿Por eso? Es un cuestionario. Es un cuestionario que se ocupaba en aquella época para conocer bien a las personas. Entonces, ¿cómo se... La pregunta más importante en la vida es de dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Y esa es la pregunta mágica que yo puedo responder cada instante de la vida y que la gente debe responder para primero tener identidad, tener pasado, no olvidar su pasado, saber su misión hoy. Y a dónde va es una pregunta tan extraordinaria, que sabemos que vamos lo que podemos hacer, pero no somos dueños de este planeta. Entonces, para mí, ese código es lo que más me ha dado en la vida, en mi trabajo, en mi espiritualidad, en mi comunicación con la gente, etc. Y me hace pensar que no somos infinitos en este mundo. Somos apenas un lapso de tiempo. ¿Una chispa, Rigoberta? Ni siquiera una chispa. Usted ve una chispa, todavía abría su luz mucho tiempo. ¿Qué opina usted de las redes sociales, del Facebook y de todas estas cosas? Yo creo que es tan importante que la tecnología, que el cerebro humano, que todo lo que hemos avanzado, es tan importante. Lo que no tenemos que derrochar es el uso. Y en el uso yo creo que está en nuestras manos difundir lo que queremos difundir en esa red social. O sea, es una maravilla. Yo disfruto el Internet, disfruto Facebook, disfruto todo lo que puedo en la tecnología, pero depende cómo lo queremos usar. Rigoberta, un placer conocerla, un placer platicar con usted. Le agradezco muchísimo el tiempo. Disculpe por la precipitación de la respuesta de sus preguntas. Es que sí es. No tiene que disculparse de nada. Yo solo he respondido en un tribunal, le juro. Y cuando me llevan en un tribunal y tengo que responder, me pongo nerviosa. No, esto se trataba de conocerla un poco más a fondo, es de lo único. Y yo celebro haber tenido la oportunidad de poder hacerle este cuestionario de Proust a usted. Muchas gracias. Porque nos deja ver. Ahora me quedo inquietada, tengo que leer ese libro. El libro de Proust. Yo se lo voy a mandar. Sí, sí, sí. Gracias. Es un cuestionario, nada más. Es un cuestionario que él hizo famoso como autor. Pero yo le voy a mandar ese libro, señor Lali. Gracias. Rigoberta, un placer, de verdad. Gracias a usted. Un honor, Javier. Igualmente, Rigoberta Menchú, señores y señores. Qué joya de persona, Rigoberta Menchú, sin duda alguna. Nuevamente, muchísimas gracias a ella por haber accedido a este juego del cuestionario de Proust. Vamos a, voy a empezar, fíjense, fue la primera persona, la primera personalidad de este nivel a la cual yo le hago este cuestionario. Voy a hacer lo posible por, si me da la oportunidad de hacérselo a más personalidades. Ella me firmó como la primera personalidad a la cual le hago el cuestionario de Proust. Me hizo el enorme favor de firmarme mi cuestionario y me puso, la vida es la paz. Gracias, Javier, por hacerme caminar por este libro. Eso fue lo que me escribió Rigoberta Menchú después de esta entrevista que yo en lo particular disfruté muchísimo. Espero que ustedes también lo hayan hecho. Con esto vamos a la pausa comercial y regresamos porque hay más información de los espectáculos. Espero todos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Javier Poza y a través de la multilínea también, 5166-3404. Hoy estamos abriendo la conversación. Voy a la pausa comercial y regreso para platicar con David Cepeda, que ya está aquí en el estudio. Así es que no se vaya, regreso con eso y más.